Hola gente de MetaLatino, nos encontramos en la autopista norte, en el centro de Betos, en el día del rock 2020, y estamos aquí en compañía de Johncito, del sagrado. Johncito, bienvenido a MetaLatino, ¿cuáles son las expectativas con las cuales te vas a montar ahorita hasta arriba, a brindarnos ese chauten espectacular que siempre el sagrado nos presenta al público? Bueno, como los que saben cómo es la movida del sagrado, saben que es una energía muy fuerte, una energía positiva, que es lo más importante, y pues mucha expectativa porque es un público rock, grand, gold, pop. Entonces vamos a ver, igual no vamos a cambiar el formato, venimos acá a entregar el corazón y creo que la gente está muy receptiva. ¿Crees Johncito que el cambio también ha venido para la gente que escucha este tipo de música como el rock? ¿Crees que la mentalidad de esta gente ha salido un poco como del estándar de toda la vida? Yo creo que obviamente el underground siempre ha estado haciendo cosas, resistiendo, aportando, y creo que esta escena rockera también está despertando, ¿no? Que es una escena un poco más tranquila, pero que ya está receptiva, es la que está saliendo a las calles, es la que está manifestándose, y una respuesta es que está hoy aquí en el festival de día de rock. Bueno Johncito, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros, te deseo todo el éxito ahorita cuando te montes a tarima, y estaremos solamente apoyándote siempre. Gracias, pues un saludo y especial a la gente de metal latino, soy yo, vocalista del sagrado, y que nos estamos viendo en el camino. Gracias. Gracias.